Bienvenidos a Fire Punch TV, en este video hablaremos sobre Cory Nurmagomedov domina a Rob Font durante los 5 rounds Bueno, la verdad no me esperaba que Cory Sanjayon tomara este tipo de estrategia Pensé que él iría más a intercambiar y llevando la pelea poco a poco, imponiendo su ritmo Pero por otro lado, viéndolo bien, supongo que no quiso arriesgar esta racha que iba de victorias Recuerdo que Conchito Vera hizo exactamente la misma estrategia de dominarlo en el suelo Pero no fue tan dominante como en esta pelea Creo que en esta pelea tuvo como 20 minutos de control en el suelo o más Rob Font no pudo hacer absolutamente nada Aguentó bien en el suelo, pero sí hubo un dominio total por parte de Cory Sanjayon Y pues bueno, ¿qué sigue para él? Supongo que él tendría que ser el retador oficial para pelear por el título Ahora que sepamos quién es el ganador entre Sean Miley y Alderman Sterling Pero por ahí también está Merab Balishvili Pues a ver qué pasa de aquí a algunos meses, ya veremos ¿Pero tú qué piensas? Déjame saber tu opinión en los comentarios Muchas gracias por ver el video Y si te ha gustado la información aquí mostrada Por favor deja tu like y suscríbete Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!